Carlos Manuel, gracias de verdad. Lamento mucho que te vayas, te voy a echar de menos. Dame un beso y no te preocupes. Gracias a ti, conmario, de todas maneras. Carlos Manuel, me acabo de enterar que acabas de renunciar a tu cargo en el hospital. Ponte que hasta la espalda de la entrada para que no haya voto, ¿eh? Tien, dos. Gracias. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Eh? ¿Perdón? Ya, ya, ya. Ten, dos. De más. Se me ha quedado con la primera.